Sigue siendo el mejor tiempo el de José Gutiérrez, 2, 51, 8, 5, 6. Indican a Gonzalo Javier que mire al crono, se activiza Cupra, cuenta atrás también para él a esta hora de la tarde. Ahí está, tomando la partida el Z, llegando también a la línea de meta. Antes tendrá que pasar por esa curva de la afición, sí señor, la curva del pluviómetro. María Navarro, buena suerte para mi papá Salva Molina. Estamos contigo, tu hijo Adrián, también está Franco Franciano, dice, pero esa bandera debería estar más visible en esa curva. Desde abajo ya se ve, Franco, cuando uno entra de derecha ya se ve la bandera en la horquilla de izquierda. Sobre todo está ahí por la salida, ¿vale? Tiempo de Juan Ramón con el Peugeot 106, 3, 0, 8, 3, 4, 0. Se prepara, otro auténtica máquina, el vehículo número 12, en este caso el R5. Estuvo tercer clasificado en la manga anterior, el de Eduardo Noriego, cuenta atrás para él. Pequeño AX llegando a la línea de meta. Eduardo Noriego está preparando, suena la maquinaria de esta manera. Ahí lo seguimos desde nuestra cámara, de nuestro drum, el del amigo Jesús. Curva de las pitas, ahí está, dando un poquitito de espectáculo, dejando mover un poquitito el coche. El Seat Ibiza pasa por delante de nosotros, se prepara el bico número 11, el de Antonio Luis Rodríguez. Arriba ya está el Opel, el OPC. Buscando también esa curva de izquierda, la zona del pluviómetro. Nos vamos a ir rápidamente a la zona de la Repsol porque está a puntito de llegar el R5. Ahí está, tirando de la parte trasera Eduardo Noriego Hernández. Aquí arranca el vehículo número 10, el de Antonio Jesús Toro, Trujillano, Seat León Cupra. A este recorrido dice, saludos, Ian, no para, nos vemos pronto, Carlos Hernández. Sí, señor, Carlito. Vamos a ir dándolo todo, sí, señor. Lancia Delta Integral en marcha. Vemos desde el cielo la salida también del Seat León Cupra R. Dejo Antonio Jesús Toro. Se prepara el Subaru impresa de Rafa Ita. Ahí estamos viendo el humo que desprende el Seat León Cupra. Se puso en marcha el Subaru impresa. 18, Sequiel Opel Corsa. Tiempo para el 18, 3, 17, 6, 6, 1. De momento, 2.51, el mejor tiempo del Renault Clio Cup de José Gutiérrez. Ese es el tiempo a batir a esta hora de la tarde en la segunda manga de entrenamiento. Subida Obrique. Nos agachamos un poquitito para ver la salida del Mitsubishi. El Lancer Evo 8. Ahí se pone en marcha. Impresa ya por la zona intermedia, la zona de la chica natural. Ese aquí la ha marcado con su Opel Corsa. Ya lo habíamos comentado. Biclu 18, 3, 17, 6, 6, 1. Espectacular, dice Loli Aguilera. El impresa en la zona de la Repsol. Aquí se prepara para tomar la partida el M3 de José Manuel Segura. Ahí se pone en marcha. Nos preparamos para divertirnos ahí en la zona de la curva de las pitas. Con el M3 llegan ya los GT. Son los encargados de ponerse manos a la obra para intentar buscar un buen registro. ¿Qué le pasó? El MAPE no está este año. No, este año no tomó la partida. Una auténtica pena. Es alguien que siempre le da muchísimo movimiento a esta rampa de Uri. Una auténtica pena. Se prepara otro Porsche espectacular. El de Antonio López Pilar. Espectacular Porsche. Ahí lo están viendo. Esperan la zona de salida. Espectacular salida, ese señor del Porsche. Hacemos ese seguimiento hacia la curva de las pitas. Se prepara Miguel Ángel Clemente, Atero, Porsche 991, GT3. Comienzan a mejorarse los tiempos. Antonio Luis Rodríguez ha hecho el segundo mejor registro con el Lancia. 2.50. Tomándoselo muy en serio, ese señor. Se coloca ya el Ferrari. El 488 Challenge de Luca Gaetani. Ahí está el Porsche en la zona de la Repsol. Tenemos al Ferrari esperando para tomar la partida. Antonio Ayu con el Seat León Cupra. 2.59.907. Está esperando. Ahí se va. Guapa la partida de Luca Gaetani. Fombonas el encargado de colocarse ya en su sitio. Un poquitito de lado. Ahí, sí señor, como tiene que ser. Ahí vemos el Ferrari. Y aquí está el espectacular Audi RS5 DTM. José Antonio López Fombona. Y ahora el que se prepara, Humberto Janssen. Marcó el mejor registro en la manga anterior. Eduardo Noriega ha marcado 2.39.925. Ahí estamos siguiendo. José Antonio López Fombona. Hacia la zona del cruce. Seguimos a José Antonio. Perdón, a Humberto Janssen en la curva de las pitas. Recuerden, ha sido el más rápido de la categoría 1. Y ya tenemos las barquetas preparadas. Sí, señora. En la parte alta, Antonio López Pilar. Está en los últimos metros. Tiempo para José Manuel con el M3. Pues tiempo para él, 2.47. Tiempo para Francisco Maymiguel, 2.49. Ya están las primeras barquetas en el trazado. Porche de Miguel Ángel Clemente Atero también llegado a la línea de meta. Humberto Janssen, como ha entrado ahí en la zona de la Repsol. Segunda barqueta preparada para arrancar, ponerse en marcha. Recuerden, qué pena lo de... Christian Merli. Luka también llegando a la línea de meta. Segunda barqueta también preparada para ponerse en marcha. Esta tuvo problemas en la pasada anterior. BRCPR 53. La de Antonio de los Ríos. Está preparado también para arrancar, ponerse en marcha. Gracias a todos los que están compartiendo la señal de Fórmula Motora. Arriba está llegando José Antonio López Fonbona. Miguel Ángel ha marcado 2.38, 2.60. Y Ansen gana de nuevo, dice Juan David Galván. Aproximadamente sobre las seis podría ser el término de esta manga. Ahí estamos viendo. Antonio Yamuzzi. Gabriel Pastor. Aquí está esperando para arrancar Antonio de los Ríos. Arriba en el pluviómetro. Ya está Jansen. Atención al tiempo que pueda marcar. 2.41 ha marcado Luka con el Ferrari. Parece que ahora suena bien la BRCPR 53 que tuvo problemas en la manga anterior. Lo seguimos con nuestro drone. Y comenzamos ya a recibir al Oscar Croo en la zona de salida. Tiempo para José Antonio López Fonbona. 2.33, 101. 2.33, 101. Mejor tiempo de momento. Buena salida, sí, señora. Vehículo 14 esperando para arrancarla. Ya lo hizo Antonio Manuel Guerrero. Fernando Pérez el que espera para ponerse en marcha. 2.33, 101. Tengo que irme a la historia. Tendría que echarle un vistacito a ellos. Venga, ¿qué ha hecho Humberto Jansen? Pues ha ganado nuevamente. 2.29, 2.63. Le ha metido 3 segundos a José Antonio López Fonbona. Y le ha metido 8,9 a Miguel Ángel Clemente Atero, que ha sido tercero en la categoría 1. Como está Humberto Jansen, 2.29. Mejor registro para él. Qué barbaridad. Como está Humberto Jansen. Esto es manga de entreno. Fonbona, 2.33. Humberto, 2.29. 2.38. Miguel Ángel Clemente Atero. Eduardo Noriego, 2.39. Se prepara la número 10. Él es Jesús Andreo Rusafa. Arriba ya está llegando la PRCPR 43. Ahí hacemos ese seguimiento también desde la parte alta. Humberto, 2.29. 2.63. Espectacular, sí, señor. Nada más y nada menos. Bueno, a ver ahora esa Speed Car, esos Car Cross en la zona del pluviómetro. Y las entradas que están teniendo en la Repsol. Capado ahí el cambio. Son los protagonistas ahora mismo en el trazado de Ubrique. Víctor Herrera, saludos. Yann y Giovanni hoy escaparon de otro IRT. Víctor, no sabes cuánto, amigo mío. Esperando para tener los tiempos en la categoría de Car Cross. 7C, ese es el Speed Car Extreme de Cristóbal Benedicto. Buena salida, sí, señor. Fórmula Motor, gracias, dice Ana María Blanco. Gracias a ti también por estar con nosotros. ¿Se sabe si Merli está bien? Sí, perfectamente. Es su... Chopolo porque, claro, ha roto la barqueta. Vino aquí con mucha ilusión de ponerla a punto para su Campeonato Europa. Y ese es el espectáculo que hará ya mismo en la zona del pluviómetro. 6C, el que espera arrancar, Vicente Darío. Afonso, vamos, esos pilotos de Sarcía de Ramos. El segundo año que retransmitís en directo. Juan David Galván, no, llevamos ya unos cuantos ya viniendo para hacer esta retransmisión. Aquí en Ubrique, espectáculo del bueno que está dando ahora mismo las Speed Caras. Estamos ya con, creo que la última. No, esa era la 5C, la de Antonio Jesús Palomar, la MV Racing. En el pluviómetro más vehículos. Espectaculares imágenes las que nos están llegando. Ahí tirando un poquitito de la parte trasera. Seguimiento también desde el aire. Aquí en la zona de salida. Todos esos planos para disfrutar en casa, en cualquier parte del planeta. Mateo, enhorabuena por el trabajo. Últimas unidades. Otra MV Racing Pro SP2 esperando para tomar la partida. En el pluviómetro tirando ya la casa por la ventana. Sí, señora. Estamos haciendo ese seguimiento de todos y cada una de las unidades. Brutal, sí, señora. Así como va el Eduardo Noriega. De momento, Eduardo Noriega tercero. Tercer mejor registro para él con el Skoda. Aquí espera tomar la partida Antonio Salguero. Creo que ya es la última unidad de los Carcros esperando. Efectivamente, la última. Manuel Ramón Nieto espera ahí en la zona de salida. Luchada, sí, señora. Tengo tres tiempos ya. Sacamos nuestro coche de seguridad de inmediato. Ahí estamos viendo cómo las últimas unidades también van llegando a la línea de meta. ¡Viva! ¡Viva! Vamos, Manolito. Dice, construcciones metálicas pepinas. Recuerden que tenemos todos preparados para disfrutar de la última y definitiva manga, que son las 4 y 19. Vamos a hacer que sobre 4 y media baje todo esto. Sobre las 5 de la tarde. A lo mejor igual tenemos suerte y arrancamos ya la última y definitiva manga. Cómo ha entrado Manuel Ramón Nieto en esa zona final. Están dando todos los pilotos de los Carcros, Antonio Manuel Guerreros. De momento el que tiene el mejor registro, 227-109. A tope dice Fe en Dios Ferro. Javi Prada, buena subida. Dice Pepe Lara. Manu a fondo. También desde construcciones metálicas. Pepín. Creo que llegando al pluviómetro. Están contestándose unos a otros. Bueno, espectáculo del bueno, el que estamos viviendo en esta zona. Y este es el plano donde está el cierre de carretera aquí en la zona de salida. Falta uno. Vale. Corto, corto. Esperamos un poquitito para confirmar todos y cada uno de los registros. Me quedan llegar tres Carcros. Salvador Molina de momento tiene el mejor registro, 247. Vicente Darío, 250. Esperando para que lleguen los tenores los que van a luchar por la victoria. Ánimo a Julián Bornaz y a Salva Molina. Dice Miguel Ángel Guti. Y espectáculo, sí, señor, de los Carcros. Esta subida de Ubrique. Bueno, pues casi que estamos entrando a la recta final. Recuerden que ahora colocamos todo en su sitio. Volvemos a bajar a cada una de las unidades. Y retomamos la marcha. Venga, le echamos un vistacito a la clasificación. Ha llegado ya Vicente Darío también. Tiempo para el 250, 247. Momentos para Salva Molina. A ver si me llegan los tiempos de Manuel Ramón Nieto y Antonio Selguero. Y ya con eso cerraríamos esta segunda manga de entreno. Salva Molina, sí, señor. Dice Alfonso Fernández. Muy bien. Muchísimas gracias por tu trabajo. Bien hecho. Mil gracias, Fórmula Motor. Dice Frankie Tamarán. Frankie, un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de los amigos de Tamarán. Grandes amigos, sí, señor. Ahora soy fuerte y cariñoso también para mi hermano Neil, que está ahí en Tamarán. Estamos enseñando un poquitito dirección de carrera. Ahí estamos asomándonos a esa zona de dirección de carrera. En lo que esperamos que lleguen los últimos participantes de los Carcrom. ¿Me vas a enseñar dirección de carrera un poquitito para que vean dentro? Venga, hecho, sí. Vamos a ver un poquitito dirección de carrera donde están trabajando. Ahora mismo estamos viendo cómo. Ahora tendremos que trabajar para sacar ese número 23, a ver si lo podemos arreglar. Arreglar. Pendiente de ese último registro. Y este es el ambiente que hay en la parte baja, en la zona. Ahí está, sí, señora. En la zona de salida. Y esta es la vista aérea de Ubrique. Espectacular, preciosa. Venga, Manuel Ramón. Antonio, al final se va a llevar la victoria en la categoría de Carcrom. 2'43, 2'72. Francisco Javier Avilés, segundo clasificado, 2'43, 6. Antonio Jesús Palomar, 2'45, 5. En Monoplaza ha ganado Antonio de los Ríos a Gabriel Pastora. Antonio ha marcado 2'34, 2'50 para Gabriel Pastora. Y en turismo, en la categoría 1. Pues así han terminado las cosas. Humberto Jansen ha sido más rápido. 2'29, 2'33 para José Antonio López. Fombona y Miguel Ángel, claramente, 2'30 y 8. Venga, confirmamos que ha llegado ya el último de los participantes a la línea de meta. También el coche de seguridad. Preparamos ya para bajar también el vehículo número 23. Volvemos de inmediato, ¿vale? No se me vaya muy lejos. Un honor y un placer estar aquí en Ubrique. Volvemos pronto. Estén muy atentos al arranque nuevamente. Hey, Mercedes, sube la música. Hey, Mercedes, sube la música. Nos encanta la gente divertida y los despistados. Los que piensan que el mejor lugar del mundo es estar juntos. Los que nunca se dejan a nadie atrás y convierten la vida en un camino de alegrías y lazos inquebrantables. Gente que sabe que la vida es como una ola que no hay que dejar escapar. Porque amar también es descubrir que donde caben dos, caben tres o cuatro. Somos así. Nos gusta compartir lo que nos hace diferentes y celebrar todo lo que nos une. Por eso en CICAR tenemos coches para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.